En un carro gran Marquis, iba Rigoberto Campos, en otros dos guardas... Entre ellas estaba un viejo conocido sinaloense, con reputación de mafioso, llamado Rigoberto Campos, alias El Rigo, o Hermanos Mochas. Este traía consigo, una escolta personal de al menos 10 hombres. A las 4.30 de la tarde, el sujeto en mención y sus acompañantes decidieron retirarse del lugar. Mientras tanto, en el cruce del Boulevard Insurgentes y la Calzada Cetis, y según testigos, unos 15 hombres en 3 autos diferentes... Éramos 14 los de aquel comando, recuerdo la tarde cuando se formó... Llegaron al estacionamiento de un popular supermercado tijuanense que ahí se ubicaba. Se posicionaron en lugares estratégicos y esperaron la llegada de sus objetivos. Ahí, muchas personas que compraban su mandado, esperaban el transporte público para llegar a sus hogares. El Rigo y su gente avanzaban en dos autos Gran Marquís. En un carro Gran Marquís iba Rigoberto Campos, en otros dos guardaespaldas que lo venían escoltando. Cayeron en una trampa, de grandes del contrabando. Uno color gris y uno blanco, modelos 84 y 87. En cada uno de ellos, después de lo que sucedería, se supo que venían tres personas. Estos primero atravesaron por un tramo sin uso de terracería del Boulevard Cocapá, por donde hoy se encuentran colonias como Villafontana, Valle Verde, Lomas del Matamoros y las Buenos Aires Norte y Sur. Después, llegaron al camino pavimentado que se extendía desde el supermercado Arbizu hasta el Boulevard Insurgentes. Llegaron al cruce del Boulevard Cocapá y la Calzada Cetis. Ahí, giraron a la izquierda, en dirección norte-sur de bajada. Sin saberlo, la muerte los estaba esperando justo al terminar la rampa. Sus minutos de vida estaban contados. A unos 200 metros antes de llegar al supermercado, unos 15 hombres armados con AK-47, pistolas 9 milímetros y hasta un fusil de asalto Galil, de fabricación israelí. Ya bien preparados, me sentí seguro, nos dieron las armas a todos igual. El cuerno era rozo, la nueve vereta, y un galil que solo Ramón podía usar. Metercié mi cuerno y pajé mi pistola, la tarde siguiente los iba a estrenar. Los esperaban parapetados en distintos puntos estratégicos de la zona. Sin darse cuenta, los vehículos avanzaron hasta llegar a la trampa mortal, que los esperaba justo a un lado de la tienda. Era las 5 de la tarde exacta. Escucharon al unísono, teniendo como blancos, los dos gran marquis y sus tripulantes. Como si de una película de acción se tratara, más de 300 disparos recibieron en conjunto los dos autos. Le dijo al comando esa tarde Ramón, los carros bajaban la rampa del CETIS, Ramón abrió fuego, Fabián lo siguió. Luego rematamos la escolta y la presa, con una gran fiesta Ramón festejó. También se alojaron balas en vehículos que transitaban por el lugar, lo que ocasionó que gente inocente quedara herida. Con puros cuernos de chivo comenzaron a atirar, matando a Rigo al instante y a su guardia personal. Hiriendo a gente inocente que cruzaba el boulevard. Otros impactos se alojaron en la pared del establecimiento. Distos orificios duraron años en ser borrados. Los sujetos que realizaron las detonaciones de arma de fuego se retiraron del lugar de inmediato en tres autos diferentes, según los testigos en dirección a la presa de Tijuana por el boulevard Insurgentes. Por otro lado en la escena del crimen quedaron los cuerpos sin vida de cinco hombres de 46, 45, 39, 22 y 25 años de edad. Uno de ellos era Rigoberto Campos, quien traía brazos postizos. En el primer auto fallecieron tres hombres. En el gran marquise de atrás perdieron la vida dos individuos. Pero como si se tratara de un milagro, un hombre de 36 años sobrevivió al ataque. En minutos la zona se infestó de policías, personal médico y del CEMEFO. Sobre el sistema en el medio de las gámenes y del CEMEFO. Conexión, suspenso, la última vanina del CEMEFO. El CEMEFO.